Alex Campos, en concierto, martes 11 de agosto, Estadio La Independencia de Tunja. Hola, ¿cómo están? Soy Alex Campos. Y quiero invitar a toda la gente de Boyacá, a sus alrededores, este 11 de agosto. Estaré siendo parte del Festival de la Cultura, en un concierto increíble, junto con otros artistas, así que quiero invitarte a que vengan, nos acompañes y juntos podamos cantar a la vida, al amor y sobre todo a ese Dios que tanto nos ama. Nos vemos este 11 de agosto ahí en el Festival de la Cultura. Alex Campos, te mando un abrazo. Chao. Cuadragésimoquinto Festival Internacional del Campo y las Cosechas, Boyacá, 4 al 13 de agosto. Date un tour por la cultura en la tierra de Nairo.